La ONU lanza campaña para acabar con residuos de plástico en océanos. La seguridad alimentaria futura del mundo peligra debido a múltiples desafíos, señala la FAO. 70% de lenguas indígenas en México en riesgo de desaparecer, advierte el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y les recomendamos permanecer atentos al tema de la cápsula que les presentaremos en esta emisión. Les damos la bienvenida una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILFE. Es un gusto que nos acompañen. Quédense aquí la siguiente media hora para enterarse de la información generada en Iberoamérica respecto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! El plástico es muy útil en las ciudades, pero en los océanos no solo es inútil, sino que es uno de los contaminantes más agresivos con ecosistema marino. Conozcamos en qué consiste la campaña al respecto recientemente lanzada por la ONU. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, ha lanzado una campaña mundial para eliminar en 2022 las principales fuentes de basura en los océanos, entre las que predomina el plástico. Bajo el lema, hashtag mares limpios, cambia la marea del plástico, la ONU pidió a los gobiernos que lleven a cabo políticas para la reducción de plásticos y pidió a los consumidores que dejen de usar y tirar productos plásticos antes de que perjudique irreversiblemente a nuestros océanos. Cerca del 90% de toda la basura que flota en los océanos es plástico, por lo que la organización pidió a la industria que minimice los envases elaborados con este material. Cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas de plástico a los océanos, el equivalente a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto, según datos del NUMA con sede en Nairobi. A este ritmo, en 2050, los océanos contendrán más plásticos que peces y aproximadamente el 99% de las aves marinas habrá ingerido plástico, según algunas estimaciones. Estos daños en los ecosistemas marinos ascienden al menos a 8 mil millones de dólares, ya que no solo causan estragos en la flora y fauna marina, sino también en la pesca y el turismo. Ha llegado el momento de abordar el problema del plástico que daña nuestros océanos. La contaminación por este material navega ya por las playas de Indonesia, se instala en el fondo del océano en el polo norte y llega hasta nuestras mesas a través de la cadena alimentaria, alertó el director ejecutivo del NUMA, Eric Solheim, en un comunicado. Entre los países que ya apoyan esta campaña de la ONU figuran Uruguay, que se ha comprometido a grabar las bolsas desechables a finales de este año, y Costa Rica, que tomará medidas para disminuir el plástico mediante una mejor gestión de los residuos y la educación. Nuestro objetivo es desincentivar el uso de bolsas de plástico a través de la normativa, dar una alternativa para los trabajadores del sector de residuos y desarrollar planes educativos sobre el impacto del uso de bolsas de plástico en el medio ambiente, señaló la ministra de Medio Ambiente de Uruguay, Eneida de León. Por su parte, su homólogo de Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta, afirmó que su país está firmemente a favor de la participación de todos los actores implicados en este tema, incluida la sociedad civil y el sector privado, para apoyar los esfuerzos nacionales y mundiales en la lucha contra la basura marina. La firma tecnológica DEL también ha querido unirse a esta campaña y se comprometió a reciclar el plástico de los océanos para utilizarlo en el embalaje de sus productos. Otra fuente de basura marina son las microperlas utilizadas en productos cosméticos. Cerca de 51 billones de partículas de microplástico, cantidad 500 veces superior a las estrellas que hay en la galaxia, ensucian nuestros mares y amenazan gravemente la flora y fauna marinas, según la ONU. La organización espera poder anunciar avances en su lucha contra el plástico en los océanos durante la Conferencia de los Océanos, que celebrará en junio en Nueva York, y durante la Asamblea para el Medio Ambiente, prevista para diciembre, en Nairobi. Una de las preocupaciones que deberían ser prioritarias como sociedad es el futuro de la alimentación. Por ello, la FAO acaba de publicar un informe al respecto. La capacidad futura de la humanidad para alimentarse está en peligro a causa de la creciente presión sobre los recursos naturales, el aumento de la desigualdad y los efectos del cambio climático, según un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Aunque en los últimos 30 años se han logrado avances reales y muy importantes en la reducción del hambre en el mundo, el aumento de la producción alimentaria y el crecimiento económico tiene a menudo un alto costo para el medio ambiente, advierte el documento El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos. «Casi la mitad de los bosques que en otros tiempos cubrieron la Tierra han desaparecido», señala el documento. «Las fuentes del agua subterránea se están agotando rápidamente. La biodiversidad ha resultado seriamente dañada». «Como consecuencia, los límites del planeta pueden verse superados de continuar las tendencias actuales», señala el director general de la FAO, José Graciano da Silva, en su introducción al informe. Para 2050, la humanidad rozará posiblemente los 10 mil millones de personas. En un escenario de crecimiento económico moderado, este aumento de población impulsará la demanda mundial de productos agrícolas en un 50% más sobre los niveles actuales, según pronostica el informe citado, intensificando la presión sobre unos recursos naturales que ya escasean. Al mismo tiempo, habrá más personas consumiendo menos cereales y mayores cantidades de carne, frutas, hortalizas y alimentos procesados, resultado de una transición en curso de los hábitos alimentarios a nivel global que seguirá añadiendo mayor presión, lo que causará más deforestación, degradación de la Tierra y emisiones de gases de efecto invernadero. Junto a estas tendencias, el clima cambiante del planeta creará obstáculos adicionales. El cambio climático afectará a todos los aspectos de la producción alimentaria, según los expertos. Aquí se incluyen una mayor variabilidad de las lluvias y el aumento de la frecuencia de sequías e inundaciones. La pregunta clave que plantea la FAO en su publicación es si, de cara al futuro, los sistemas agrícolas y alimentarios mundiales sean capaces de satisfacer de manera sostenible las necesidades de una creciente población mundial. Para dar una respuesta afirmativa a la interrogante, el organismo internacional menciona una serie de condicionantes que implican serias transformaciones. Sin un impulso por invertir y readaptar los sistemas alimentarios, demasiadas personas seguirán padeciendo hambre en 2030, año en el que la Agenda de los Nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ha fijado la erradicación de la inseguridad alimentaria y la malnutrición crónica. Sin esfuerzos adicionales para promover el desarrollo en favor de los pobres, reducir las desigualdades y proteger a las personas vulnerables, más de 600 millones de personas estarán todavía subalimentadas en 2030, según el estudio. De hecho, el ritmo actual de progreso ni siquiera sería suficiente para erradicar el hambre para 2050. Por consiguiente, será imprescindible mejorar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos naturales en el ámbito de las economías rurales para producir más con menos y así crear un patrón más sostenible que el actual. Asimismo, deben encontrarse formas mejores de abordar cuestiones como la escasez del agua y el cambio climático, señala la FAO. Hoy en nuestra sección de reportaje nos encontramos en un lugar sumamente peculiar, ya que es el primero en toda Latinoamérica de su tipo. Nos referimos al Museo del Tatuaje, que ahora reabre sus puertas corregido y aumentado. El primer museo del tatuaje abrió sus puertas en marzo de 2014 y reúne más de 25 años de experiencia y conocimiento sobre lo que significa el tatuaje en el panorama nacional e internacional. La idea fundamental del recinto es que la gente reconozca la historia y el uso del tatuaje como expresión social y cultural, además de entender su funcionalidad, lejos de los conceptos de marginalidad y moda. Su fundador y director, el mexicano Tony Serrano, ha dedicado gran parte de su vida a este arte hasta sumar ya 27 años de experiencia como tatuador y ser ampliamente reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Para acompañarnos en este recorrido nos acompaña su fundador y director Tony Serrano, quien tiene más de 27 años dentro del medio del tatuaje. Muchas gracias Tony por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes por asistir a este lugar. Muchísimas gracias. Oye, bueno, platícanos, ¿cómo surge tu interés por los tatuajes? Siendo que en México todavía es reciente su difusión a nivel masivo. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los tatuajes? Pues era miembro de una pandilla y en ese tiempo lógicamente no mucha gente se tatuaba, entonces me atrajo mucho la idea de ser diferente, de no ser como todas las personas y los tatuajes no los portaba mucha gente, los portaba muy poca gente y gracias a esa atracción que tuve de no ser como todos los demás, pues decidí tatuar, les daba un poco de miedo a la gente y de esa forma me sentí a gusto. En ese tiempo no pensaba que se iba a convertir en una profesión como es ahora el tatuaje, solo lo hice por ese motivo y obviamente todo era completamente diferente. Ahora para hacer una letra me tardo un minuto, en ese tiempo para hacer una letra nos tardábamos hasta dos horas porque era un sistema completamente diferente. El tatuaje es una práctica ancestral que se inició con fines rituales. Ha estado presente en el antiguo Egipto, en los pueblos mesoamericanos o en las islas del Pacífico como Polinesia o Tahití, que es de donde proviene su nombre. ¿Y el tatuaje necesariamente expresa una ideología o un estilo de vida en particular o no siempre es el caso? Pues es que mira, sí va por épocas, porque cuando yo me empecé a tatuar era rebeldía. Primero creo que empieza como una moda, pero después se van dando cuenta que es su estilo de vida y que los tatuajes son historias de vida. Uno festeja algo, se tatúa algo y se le recuerda alguna fecha, algún evento. Entonces de esa forma quizás al principio es como una moda y después se convierte en un estilo de vida. ¿Cuáles son los mitos más arraigados del tatuaje? Pues no hay muchos. Ya ahora con esta apertura de la sociedad al tatuaje que llegó muy tarde, porque ya en 1900... Antes de 1920 ya existía una asociación de tatuadores en Europa y nosotros apenas estábamos saliendo de la revolución. Yo creo que eso ya quedó en el pasado, pero en algún tiempo sí existía ese tipo de mito. Estás tatuado o estuviste en la cárcel. Cuando no, no es cierto, ¿no? Pero ya ahora yo creo que ya ha desaparecido ese mito. El auge del tatuaje moderno en México se dio en la década de los noventas. De hecho, la primera expo tatuaje en México fue en 1993. Hoy por hoy, en muchas partes, tanto de la República Mexicana como de la capital, se llevan a cabo diversos eventos relacionados con el arte del tatuaje. Sin embargo, para que la experiencia de tatuarse sea significativa y no solo producto de un impulso, hay que tomar en cuenta varios aspectos. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales que debemos considerar para decidir el tipo de tatuaje que nos vamos a hacer, dónde y con quién nos lo vamos a hacer? Ver principalmente la higiene. Luego, pues, verificar las fotografías de los trabajos de los tatuadores. Ver, tratar de ver los trabajos de un artista ya cicatrizados. Eso le puede dar un plus al cliente de saber realmente cómo le va a quedar su dibujo. O pedir que le hagan antes el dibujo para entender, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, muchas veces el tatuador lo entiende de una forma y el cliente piensa que el tatuador lo entendió y lo que quería era otra cosa. Entonces, sí es mejor que la persona que se va a tatuar le diga pero ¿me puedes mostrar en papel con los colores cómo me va a quedar? Y de esa forma van a estar más convencidos. También aceptar una recomendación del tatuador donde se podría ver mejor o quizás modificar el diseño, siempre también es bueno escuchar a la persona que tiene experiencia. Hola, mi nombre es Jacqueline Huerta y soy manager del estudio de Tatuajes México y aquí les vamos a mostrar cómo mi compañero Santiago va a hacer un tatuaje. Lo importante antes de iniciar es forrar, forrar lo que vayamos a estar manipulando al momento de estar tatuando, para evitar una contaminación cruzada. Bueno, pues que todo esté bien esterilizado, si son tubos de metal, pues que están bien lavados, hay que ponerse guantes, hay que lavarse bien las manos igual antes de... y hay que desinfectar también esta parte, bueno, la zona en que vayamos a tatuar. Y bueno, aquí le va a poner el stencil a nuestra clienta. Antes que nada, también aquí a nuestros clientes les hacemos unos cuestionarios muy básicos, en los cuales nos indican si han realizado el tatuaje anteriormente, si han consumido alimentos en las últimas cuatro horas, si padecen de alguna alergia, en cualquiera de estos casos. Importante también, la edad, si no tienen los 18, pues el padre, tutor, puede venir aquí a hacer un llenado también, legal, y más que nada, considerar que están conscientes, que el tatuaje modifica tu cuerpo también, y a raíz de eso, pues es una responsiva, que antes de pasar, hay que llenar estos formatos, se llevan una copia, nos quedamos una copia, para así poder, pues, contemplar en un futuro, aunque no creo, pero pues, detalles, ¿verdad? Para evitar los detalles, aquí estamos, ¿verdad? Todo legal. Ahorita estamos utilizando una fórmula que es 100% mexicana, y es 100% pues higiénica, o sea, no le irrita la piel ni nada, es un pegamento para aquí pegar la plantilla hecha de, después de haber sido calcada en el electrográfico. A mí me encantan los leones, y para mí es un animal que impone mucho, y vi el dibujo, o sea, el diseño, y me encantó, y dije, no, este me lo tengo que tatuar, o sea, simplemente por lo que valen para mí los leones, y la simbolización del corazón que hacen los dos. No, bueno, o sea, sí tengo conocimiento de que duelen y todo eso, pero pues esperemos que no sea así o que sea leve. Sí, me gustaría tatuarme otras cosas, pero ahorita veamos cómo nos va con este primero. Bueno, aquí lo importante también antes de iniciar el tatuaje, también el cliente debe considerar que debe analizar el material, si es estéril, pues de revisar lo que esté completamente nuevo, sí, que esté sellado, que tenga la fecha de caducidad vigente, que es importante para el cliente, aquí nosotros lo hacemos saber, porque sabemos que para ellos también deben de considerarlo, que esté completamente sellado, estéril y 100% desechable, en estos tubos, material que yo utilizo, pues es desechable, aquí no voy a esterilizar nada, solamente la máquina la voy a cubrir, y el tubo, pues al momento de finalizar el tatuaje, lo desechamos completamente, en unos tambos que tenemos especiales para este tipo de material. Saber, saber, saber que diseños son aptos para un tatuaje, es necesario también informarnos, si se nos verá bien en un futuro ese tatuaje. Sí, ahorita ya estoy colocando aquí la aguja en la máquina, la bolsa es para aquí cubrir la máquina, tal vez pueda estarla manipulando en el momento del tatuaje, y si ya tengo contaminada mi mano con sangre, pues contaminaría mi máquina, y ahí sí tendría que llevar un proceso de esterilización y lavado, sin embargo, ya le pongo esta bolsa, pues ya me evito de esa contaminación. Luego de cuatro meses de remodelación, el Museo del Tatuaje reabre sus puertas, corregido y aumentado, con más de 3 mil piezas, que dan cuenta de lo que ha sido la historia del tatuaje en México y el mundo. ¿Cómo surgió la idea del Museo del Tatuaje? Mira, yo, es tanta mi pasión que he tenido a lo largo de la vida en el tatuaje, que empecé a coleccionar todo, todo, todo lo que llegaba a mis manos de tatuajes, lo empezaba a coger. Entonces, alguna vez, hace no más de tres años, tuvimos la fortuna de ser anfitriones del señor Hanky Panky. Hanky Panky, para los tatuadores, pues es un personaje muy importante, podríamos decir que es posiblemente como el papa para los católicos, para nosotros es una persona de mucho respeto, no sólo porque es un historiador, él se ha tatuado en todas partes del mundo, en todas las culturas, inclusive cuando estuvo en la Ciudad de México, le comentábamos y él ya traía documentos, o ya estaba documentado acerca de la práctica en nuestro país prehispánica, entonces le enseñamos las agujas de maguey, con lo que se cree que se tatuaba a nuestros antepasados, amarró tres espinas y tatuó a su esposa. Entonces, pues Hanky Panky es así como una persona muy, muy respetada para nosotros. Y pues, te digo, no sólo es un historiador, también en Europa es respetado como un filósofo, me ha tocado a mí estar en seminarios que él imparte para National Geographic. Entonces, tuvimos la fortuna de ser sus anfitriones y pues yo… Ah, también es el dueño del museo más grande de tatuajes en el mundo, su museo es como dos edificios de estos, entonces tiene una sala de japoneses, una sala de Nueva Zelanda y así de varios lugares donde se practica tatuajes, o se ha practicado tatuajes. Entonces, yo le saqué toda mi colección con la idea de que se llevara algo, con la idea de que llévate lo que quieras, me interesaba la idea de que pudiera haber un pequeño espacio de México en su museo. Cuando él vio la colección, yo la neta sentía que estaba pequeña la colección, yo dije, no, es muy pequeña, no es tan grande, después de haber viajado y ver todo lo que había en otras partes del mundo, la veía chica, pero cuando él la vio y me dijo, wow, tienes la historia del tatuaje en México, o al menos de que yo empecé a tatuar y me dijo, ¿por qué no la compartes? Y de ahí nace la idea, porque yo lo sentía muy pequeño, pero cuando él dijo, ¿por qué no lo compartes? Me dio la pauta para compartirlo con las personas y de ahí nace la idea de hacer un museo, obviamente no era como lo vemos ahora, ha sido un proceso a lo largo de dos años y medio, de crecimiento y de entender realmente qué era la palabra museo, porque pues ni siquiera teníamos biblioteca cuando abrimos y me dijo un amigo, ¿cómo? ¿un museo sin biblioteca? Pues sí, con toda la razón, dije, sí, cierto, y ahora ya tenemos casi 200 tomos. Entonces, de esa forma ha sido progresivo, pero siempre con la idea de ser un museo, porque también muchas personas me decían, no, pues es tu colección, no lo nombres museo, porque si lo nombras museo ya no es tuyo, es de la humanidad, si lo nombras tu colección, siempre va a ser tu colección, pero yo, pues no sé, a mí lo que me gusta es compartir, compartir el conocimiento con las personas y al compartir, pues también adquiero, porque vienen personas que ahora recibimos donaciones, recibimos información, recibimos críticas, entonces de esa forma se va enriqueciendo más, pues el conocimiento que tengo, entonces de esa forma fue que nos dio la idea de hacer el Museo del Tatuaje. El Museo del Tatuaje espera convertirse en un museo más interactivo para las personas, donde los visitantes puedan probar una máquina de tatuaje y conocer de mejor forma este arte. Se ubica en Avenida Insurgente Sur, número 221, Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc, de la capital mexicana. Ahora, Tony, platícanos, ¿qué vamos a ver de nuevo ahora en la reapertura del museo? Pues sí, es bastante, por ejemplo, en la entrada en el pasillo ya tenemos un sonpantling, que está apenas en inicio, nosotros cuando vienen tatuadores y visitan en el museo, si ellos sienten atracción por lo que vieron y se sienten motivados, les regalamos una calavera de ese sonpantling y ellos la tienen que regresar, bueno, no la regalamos, se las damos y ellos la tienen que regresar ya decorada y son 365 calaveras que vamos a tener en exhibición, ahorita solo tenemos alrededor de unas 40, pero esperamos que quizás en un año o año y medio ya se llene el sonpantling. Entonces, es algo muy emotivo porque un sonpantling viene desde nuestros antepasados y tiene un significado muy valioso, la biblioteca también, ya cualquier persona puede venir a consultar libros de tatuajes, la sala de conferencias, donde se van a realizar los seminarios, un área como es esta que se enfoca a algo así como lo que hacen en el Papalote Museo del Niño, que la gente puede venir y ver lo que se está haciendo, cómo hacemos los tatuadores, esta práctica, lo que se requiere en cuestión de higiene, que se requieren poner plásticos, que la gente experimente, obviamente no va a haber agujas, pero si van a poder sentir una máquina, cómo se siente prendida, si van a poder ponerse guantes, plástico, para que vean todo lo que un tatuador hace. Y pues otra cosa que no existía en el museo, existían visitas guiadas, pero era muy difícil hacer tantas con cada gente que venía al museo, entonces ya vamos a tener fichas técnicas también, cosa que no teníamos y pido una disculpa, pero era fundamental y ahora ya va a existir fichas técnicas. Y todas las escaleras para subir antes al museo, porque estábamos ubicados en el piso 3, eran prácticamente, no tenían nada, entonces ahora ya tienen una decoración a base de cuadros de artistas tatuadores, entonces pues ya hay más cosas para que la gente tenga más tiempo, para que pueda permanecer más tiempo y lleve más información en su cabeza acerca de la historia del tatuaje. Por supuesto, no se olviden de visitar el museo del tatuaje, y bueno, Tony, ¿algo más que le quieras decir a nuestros amigos que nos están viendo ahorita en Horizonte? Pues para todos los chicos, chicas y todas las personas de Horizonte Iberoamericano, pues muchas gracias por permitirnos entrar a sus casas y pues que vengan a conocer el museo, porque se van a enamorar de esta práctica, se van a dar cuenta de lo hermoso que es el tatuaje, de también lo que pasamos para lograr estar en este lugar o para el reconocimiento del tatuaje como una profesión y pues a final de cuentas que la persona que decida hacerse un tatuaje, que lo tome muy en serio y que se tome un poquito de tiempo para ver dónde se va a tatuar, porque aquí contamos la historia, pero también esa historia se va a contar en un posterior tiempo lo que está pasando en este momento, entonces tómense su tiempo y pues muchas gracias por haber venido al museo. Tony, muchísimas gracias por aceptarnos aquí, ha sido todo un placer. Con gusto. ¡Continuamos! La diversidad de lenguas indígenas es una de las mayores riquezas culturales de México, pero muchas podrían desaparecer. La siguiente nota nos da un panorama al respecto. México es uno de los países con la mayor riqueza cultural y lingüística del mundo, al contar con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, el 70% está en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus hablantes, señaló Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. El funcionario explicó que la situación de riesgo se debe en gran parte al desplazamiento de los hablantes de lenguas indígenas hacia otras comunidades o ciudades. Hoy este fenómeno no se puede revertir y persiste con una fuerte discriminación hacia las lenguas indígenas. Expuso el también promotor cultural al señalar que esta situación genera además una violencia psicológica en quienes todavía conservan su dialecto. La descalificación repercute negativamente en la personalidad de los hablantes porque asumen la idea de que su lengua no sirve y por ello se ven obligados a dejar de usarla, recalcó. También indicó que en 2003 las lenguas indígenas fueron reconocidas como idiomas nacionales y con la misma validez que el español. Esto es algo muy reciente y en conjunto con la discriminación y la falta de reconocimiento, vemos que tampoco existe la infraestructura necesaria para una nación multilingüe. Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación en México, Enadis, 2010, revelaron que 44.1% de la población consideró que los derechos de las personas indígenas no se respeta nada. Este panorama evidencia que no hemos sido capaces de construir una filosofía y una propuesta de inclusión y de alternancia que requiere el país para asumirse multilingüe, lamentó Gregorio Regino, quien es hablante y escritor de Mazateco. La razón es porque en las escuelas de educación básica se ha excluido el aprendizaje de la lengua materna, la identidad y la cultura de los niños y de sus comunidades de origen por mucho tiempo. Por ello, el director general del INALI comentó que hay que reflexionar sobre el contexto actual del país e impulsar políticas públicas en materia de lenguas indígenas, porque hoy estamos ante una situación delicada y grave. Recordó que las lenguas maternas del norte del país son la de mayor peligro de extinción, como Cucapá, Paipay, Caligua, Kumay, Pima e incluso Tarahumara o Rarámuri, y en la zona centro se encuentran Tlahuica y Tepegua en las mismas condiciones. Otra situación similar ocurre en la comunidad de Santa María, Ixcatlán, Oaxaca, en donde solo quedan muy pocos hablantes de la lengua Ixcateco, y así nos vamos a encontrar un panorama bastante desalentador, recalcó. A pesar de ello, Gregorio Regino celebró que en algunas instituciones educativas, con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, hayan incorporado la enseñanza del maya y náhuatl como materias optativas. Esto habla de una buena señal y significa un buen comienzo para que el tema de lenguas indígenas tenga un lugar en el ámbito académico, enfatizó y exhortó a desarrollar condiciones favorables para los hablantes en una sociedad libre de discriminación. En México hay más de 7 millones de personas mayores de 3 o más años de edad que hablan alguna lengua indígena, según la encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Esperamos que se suscriban al canal de YouTube, Ilse TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y también que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias y opiniones a través de nuestro correo horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx No se olviden de vernos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes, Casandra Guerrero y Eduardo Viña. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!